Hola chicas, vengo por aquí a mostrarles algo que me tiene bastante emocionada porque estos son unos labiales son unos crayones para los labios, pero literal son crayones ustedes así como que estuvieran comprando un marcador de esos para pues escribir tu nombre y me voy a hacer los labios con esto, duran un montón, son de la marca de Covergirl y estos son los Outlast Stylo y es una tinta de labios ahí lo dice, tinta para los labios entonces me voy a estar delineando como que con esta tonalidad que este es más oscurito y vean lo fácil ok, casi ya lo estoy rellenando, ahora voy con el más clarito el más clarito así se ven solo, son intransferibles y así se ven con un gloss y esto cuando se te caiga el gloss, ahí te va a permanecer lo que es la tinta porque duran bastante tiempo